Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Sagitarios? Que les pueda ayudar en alguna forma. ¿Qué mensaje tenéis para ellos y para ellas? Y vamos a ver el mensaje de las mariposas. Sagitario, estáis en un momento de mucha armonía, una persona sobre todo doméstica en el hogar y donde vivís con comodidad. O sea, en el momento que estés viviendo es de armonía en el hogar y con comodidad. Eres una persona donde te gusta la tranquilidad del hogar, vivir la vida sin contratiempos. Tu serenidad es como si estuvieras rodeado de naturaleza y de la vida. Que aporta esa naturaleza sobre todo. Y el mensaje del arcángel Ariel. Ten valor y defiende tus creencias. Bueno, estáis en un momento sobre todo donde tenéis que tener valor para defender sobre todo aquello que lleváis hacia adelante en la vida. Sobre todo vuestras creencias, aquello por lo que lucháis también. Y estáis en este momento que el arcángel Ariel os está diciendo que tengáis valor para defender vuestras creencias sobre todo. Aunque aquí ya os está diciendo de todas maneras que estáis viviendo un momento de armonía en el hogar y donde os gusta la tranquilidad, sobre todo la comodidad. Gracias, mis famosos arcángeles.